Y con cariño, el grupo Nexar para ti Muchachita, vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engañas, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo con mi corazón Yo no quiero casa, vagabundo soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Yeah! Muchachita, vienes tú Vienes a buscarme, vienes a buscarme Vienes a buscarme, pero no me engañas, no, tú quieres casarte Yo no quiero casarme, yo no quiero casarme, yo no quiero casa Yo no quiero casa, vagabundo soy Yo no quiero casa, vagabundo soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Solo quiero tu amor, casarme no Un saludo Es una saludo Gracias por ver el video.